hola mis queridos amigos cómo están estamos un lugar muy hermoso bueno el día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de verduras porque vamos a recoger todo lo que es verdura y bien frescos ahora sí vamos a empezar a recoger tenemos nuestra canasta y pues vamos a recoger ya aguas y hasta mira ahí te lavas están muy ricas mira ya son ya están maduritos ya esta vez esto suficiente mira y este lugar ha crecido una quinoa capaz ha caído cuando vimos cocina pescena y mira ha crecido muy lindo también las quinoas son grandes bueno ya hemos arrancado a un ser otro lugar ya nos ha arrancado abas vamos a arrancar este alberja mira ahí está mira al costado aquí también ya hemos arrancado alberja algunos falta algunos ya está ya listo, suficiente ahora vamos a ir a arrancar otras verduras tenemos habas ya tenemos alberja vamos a arrancar a selva listo, suficiente y acá tenemos apio y algunos ya están floreando porque va a botar semilla y algunos también falta vamos a arrancar unos cuantos listo este apio suficiente listo ya tenemos también ahora vamos a agarrar una cebolla cual la vamos a llevar a ver, llevamos esto ahí está acá tenemos bastante cebolla ya tenemos cebolla y aquí nos falta choclo acá adentro tenemos choclo vamos a entrar allá con cuidado sin pisar ya bueno mira acá hay choclo mira y acá también hay más allá también hay acá también hay ya vamos a bajar uno este uno vamos a bajar y ahora sí vamos a cocinar y algunos ya están allá algunos faltan todavía pero hemos buscado lo que es más o menos bueno eso hemos sembrado poquito nomás ahí está mira pueden observar antojo nomás y ahora sí vamos a cocinar ya mira acá hay bastante abas mire mira y ahora sí ya tenemos todo nos falta papa ya nos falta papa vamos a sacar también no necesitamos harto necesitamos poquito nomás aún todavía está verde así nomás mire casi no hay muy grandes listo ya eso nomás suficiente para mi sopa bueno mis amigos tenemos listo las verduras porque ponemos encima del pasto porque este pastito está muy limpiecito porque lluvia pues cae todos los días bueno tenemos la papita también hemos lavado esta zanabria esta albergita ahí está habas zapallito esta choclo ahí está acelga y apio vamos a poner también cebolla ajito ahí está nuestro cordero bueno ahora sí vamos a empezar a pelar todas las verduras porque nuestro fuego también ya está prendido mi olla ya va a hervir antes va a pelar las alberjitas ve que la pelita va a pelar y la comida sale delicioso ya tenemos listo mira pueden ver están peladitos listo ya ya la olla también ya está hirviendo vamos donde la olla están lavadas vamos a llevar carne antes con sal este lugar estamos cocinando ahí está la ollita ya mira ya está hirviendo vamos a poner sal sal es al gusto como siempre vamos a colocarlo acá salcito bueno tenemos nuestro carne también vamos a poner también ahí escordero ya y este carne tiene que dar un hervor ahí vamos a colocar todas las verduras ya ahí cuando haces un hervor pues el caldito sale bien rico vamos a poner cebolla apio ya voy a llevar donde las ollas ya hervido mira pueden ver vamos a poner acá tenemos ajo picado listo y acá tenemos cebolla en parte de ese verdecito decimos ya vamos a poner acá también cebolla como ya está hirviendo vamos a colocar todas las verduras que hemos picado apio picado apio y verja ya y aquí vamos a poner también zapallo de zapallo esto ahí vamos a poner zanahoria ahí vamos a poner habas verde ahí está ahí está listo ahora como ya hemos puesto todo nos falta choclo vamos a lavar choclito choclo también estamos lavando vamos a poner ahí ya ya está hirviendo al último vamos a poner papa vamos a poner espinaca mira ahora sí ya está hirviendo mira ya está por coser entonces le hemos puesto sartén para aquí porque vamos a friar aquí ají en esa sartén ya hemos lavado bien lavadito vamos a echar aceite ese aceite tiene que calentar bien calentar para friar antes vamos a friar ahí cebolla después ají estamos friando ají para caldito vamos a echar cebolla hemos picado en cuadros la cebolla ya está bien frito vamos a poner ají molido este ají hemos molido de batán ya ají ya está listo y entonces también caldito ya está bien cocidito ya vamos a servir ya nuestro platito así no me yo me cocino y cocina en mi estilo si deseas puedes ponerte más verduritas sale delicioso nomás ve listo y acá tenemos nuestro ají vamos a poner ají no es picante aquí tenemos perejil picado vamos a poner un poquito ya bueno ya terminé cocinar así de verduritas lo que tenemos aquí en el campo pues si quieres más verduritas te puedes aumentar porque sale bien delicioso bueno amigos ha salido muy rico muy sabroso hace rato ya le probé ya porque ya ajícito de verdad que ha salido muy delicioso ya bueno amigos chau hasta próximo video amigos chau 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 chau